Quiere agarrar el lugar como el hijo de Mr. Niebla, cuando ya me di cuenta ya no estaba yendo a entrenar con él, ya no le gustó, pero ahí estaban entrenando lo que es lucha, no echando maromas nomás, para que sea un junior, como que no, no está echando ganas. Amigos de Revisa con los Buenos Aires nos encontramos en una nueva entrevista, cuatro años han pasado de su partida, pero sin embargo la leyenda continúa y será vigente por toda la vida. Así es, nos referimos a Mr. Niebla y el día de hoy estamos con el hombre que lo forjó dentro de la vida en todos los aspectos y qué mejor que platicar de propia voz con Don Tiburcio, el señor Paulino, quien nos compartirá un poco. Quisiera que usted, que realmente pues de primera voz fue el artífice, el forjador de este personaje y de este hombre, nos pudiera compartir su sentimiento a cuatro años de su partida. Pues sí, fíjese que el sentimiento que tengo de perder a mi hijo, pues esto no lo puedo asimilar, no puedo y lo extraño tanto, lo extraño esos que viví con él, vivió conmigo y era muy bueno conmigo y yo estuve también muy cerca de él también siempre y este y me duele mucho, diario lo recuerdo, llego a mi casa y estoy solo y es cuando lo recuerdo más, los momentos bonitos y momentos tristes que cuando vi a ellos como le pegaban, pues también sufría yo, pero eran momentos bonitos y todo eso lo recuerdo mucho y a donde quiera que esté, así es como Niebla vive en su corazón, vive en sus recuerdos, como usted lo dice, ¿no? Sí. Usted y ese niño que creció, que fue desarrollándose, que tuvo el deseo y el gusto por la lucha libre y en términos de eso, ¿qué anécdotas nos puede platicar de él? ¿Cómo fue que fue desarrollándose hacia la lucha libre? Pues lo que pasa que yo iba yo a las luchas, entonces me lo llevaba yo y este, y le gustó mucho, ya agarraba y me recordaba, vamos a las luchas, vamos, entonces yo le dije, oye te gusta la lucha, ¿verdad? Sí, dice, ¿por qué no me llevas a entrenar? Y bueno, tenía yo tiempo y lo llevé entre nadie, de los 11 años, como de 11 años y medio, ya luchó con un enanito, tengo esos recuerdos de que empezó, y empezó hoy con muchas ganas y me acuerdo que era portero y le iba al Cruz Azul y yo le dije, no, pues ¿qué es lo que quieres, lucha o con fútbol? Y ella me dijo, no, pues lucha, pues órale, y ya lo llevé y lo traía, lo llevaba y lo traía, y muchos entrenadores, maestros, lo ayudaron, lo enseñaron, y unos eran mis amigos, como el Escaramuy, varios, y lo sacaron adelante, y desde chiquito lo llevaron a entrenar a la México, entonces se le metió más y le echó muchas ganas y salió adelante, salió adelante, como le digo, a los 17 años estaba listo, ya con su licencia de sindicato y licencia de luchador, y ahí ya lo dejé, de 17 años lo dejé ya, ahora sí que libre, y ya empezó a trabajar afuera, así y así, y como le recuerdo que al señor Vítor Martínez le salió un pedido de a Líbano, a Irán, todo eso, y que lo llevan, ya tuvimos que firmar una carta a poder, yo y mi esposa, y se fue, dos meses estuvieron por allá, y llegó contento, y ya luego este, conoció un personaje que vino de Australia, y se lo llevó a Japón, bien joven, y se metió mucho en la lucha, y la verdad que fue bueno, porque fue, cada que iba, cuando empezó a ir a Japón, era un, muy famoso allá, fue muy famoso, porque les gustó su espectáculo, su trabajo de él, luchaba bonito, y por eso que, hasta ahí llegó, y luego tuvo buenas luchas, tuvo buenos recuerdos, con el choker, con el Mr. Niebla de Naucalpan, cuando, pues, le ganó en la mesa, que le querían quitar el nombre, y ya tuvieron unos, tuvo unos juicios, y lo ganó él, comprobando que él era el, el legítimo Mr. Niebla. Sí, bien como usted dice, ¿no? Mr. Niebla forjándose dentro y fuera del ring, y como usted lo ha dicho ahorita, con muchos años de trabajo, desde la infancia hasta la adolescencia, y forjándose con trabajo continuo, hasta llegar a ese 1999, donde por única vez en la historia de la Arena México, se disputaba un nombre y personaje, ganando este, el hombre que hoy por hoy se ha convertido en leyenda. Sí. Pasa el tiempo, él ya fallecido, se ha convertido en un recuerdo que vive y habita en el corazón y la memoria de quien tuvimos la fortuna de conocerlo, y usted, don Paulino, quisiera que medir a su opinión, ¿qué piensa ahora del que ha estado dando continuidad a este personaje del hijo de Mr. Niebla? Pues es que este, este, su hijo de Mr. Niebla, este, pues es lo que pasa que, pues que quiere, quiere agarrar el lugar como, como el hijo de Mr. Niebla, pero este, lo que pasa, que no, este, pues no se quiere preparar bien, no le quiere echar ganas, la verdad, y este, yo le dije que se preparara bien, me dijo que sí, entonces yo le fui ahí y le hablé al profesor José, al señor, este, al señor, este, último guerrero, último guerrero, le dije que si me hace favor de echarle una manita a mi nieto y dijo, me dijo que sí, y este, que con mucho gusto le echaba una manita y yo fui unos días allí con él y pues total que cuando ya me di cuenta ya no estaba yendo a entrenar con él y ya no le gustó, pero ahí, ahí estaban entrenando lo que es lucha, no echando maromas nomás y resulta que, por eso es de que, para que sea un junior, como que no, 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 no está echando ganas, necesita aprender bien, ojearse bien y este, y estar bien preparado para su cuerpo de él y su presentación que tiene pues necesita entrenar y que quede bien listo, que, que aprenda, que aprenda a ser luchador profesional, no, pues la verdad no más que sea del montón, no, que sea estrella como su papá, eso es lo que le hace falta, pero no quiere, no quiere, no quiere prepararse, yo no sé, si lo quiere para juego o lo quiere seriamente, no sé, y ese nombre pues no es para que lo agarre por qué persona. Gracias. Así es, definitivamente es el hecho de que para ser el rey del guaguancó se necesita una poca de gracia y otra cosita y el personaje debe deportarse con orgullo, con responsabilidad y con mucha disciplina. Es así como hemos estado en la revista con los guantes, con el hombre que forjó, desarrolló, acompañó, fue cómplice y amigo de Mr. Niebla, el señor Paulino, su padre, que hoy nos ha dado unas palabras para la revista con los guantes. No nos despedimos y continuamos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.